El gobierno de El Salvador busca dar apoyo financiero no reembolsable a 32 municipios de la franja costena marina. Como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Nayib Bukele para reactivar la economía y contrarrestar los efectos negativos de la pandemia por COVID-19 en las empresas, las ministras de Turismo Morena Valdés y de Economía María Luisa Jallén se reunieron hoy con medio centenar de empresarios de la zona costera de Conchagua, Departamento de la Unión, para dar a conocer el plan PYME Segura. En donde con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo ponemos a disposición de 32 municipios de la franja costera marina 775 mil dólares para los cuales los empresarios que están en estos 32 municipios pueden aplicar el monto de estos fondos no reembolsables puede ser desde 5 mil a 20 mil dólares. Sabemos que por sobre todo al sector turístico lo más afectado que han tenido ha sido la liquidez, entonces dentro de este gran pilar de reactivación económica que estamos haciendo en conjunto con todos los miembros del gabinete turístico es ver de qué manera reorientamos fondos para poderles dar fondos no reembolsables sobre todo a la micro y pequeña empresa. Los empresarios no tienen que devolver el dinero recibido ya que es parte que el gobierno contribuye para que las empresas ajusten sus instalaciones, tomen las medidas, cumplan los protocolos de bioseguridad y mejoren la calidad de sus servicios. Lo que queremos y hacia lo que estamos trabajando desde el día uno es en poder brindar todas las condiciones para que las empresas puedan establecerse, operar y crecer. Así que sabemos que el acceso a financiamiento es uno de esos retos grandes que enfrentan nuestras empresas, pero lo mismo son los trámites para poder establecerse, cumplir con la calidad de los productos y servicios que brindan, pueden contar con el talento humano que requieren, así que estamos trabajando para que todas esas condiciones se den y nuestras empresas, no importando que sean pequeñas o micros, que todas esas empresas puedan crecer. La titular de turismo resaltó que tienen el objetivo de apoyar a las empresas afectadas directamente por la pandemia del coronavirus en El Salvador. La titular de turismo resaltó gente.